Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos una vez más al Age of Empires 3. Y bueno, me acabo de sacar hace unos días el platino ya de este juego. Lo único que me quedaba era ganar partidas multiplayer, pero bueno. En fin, vamos a jugar con España. Tenemos la bonificación de civilización que nos envían más rápido los envíos de la metrópoli. Es decir, generamos más experiencia, básicamente. Tenemos, empezamos con un perro y tenemos misioneros que son las unidades de la iglesia que curan, los curanderos básicamente. Pero que van encima de un burro, así que tienen más movilidad. Y por cierto, tenemos por aquí unción que les bufa el daño a las unidades cercanas que ya veremos de aquí poco. Y bueno, también tenemos los rodeleros y los lanceros. Voy a jugar a Florida, muy difícil, al personaje aleatorio uno para uno, a ver qué tal. Hace mucho que no juego a España, así que veremos qué tal. Bueno, voy a reiniciar la partida. Que si no, no se me ha escuchado el audio tú. Un poco ralete. Pero bueno, como iba diciendo. Está bastante, bastante guapo. El hecho de tener un poco de todo en este mapa. A ver. Vamos a poner aquí los nuevos. Vale. A ver, este por aquí. Un poco más de alimento. Aunque bueno, tendremos que ir a buscar sobre todo madera. Ahora vamos a ver la deck. Tengo solo esta. Tenemos unción. Que me parece bastante interesante. Tenemos también capitalismo. Que nos puede ayudar. Y aquí como tenemos más puntos de experiencia. Estarás siempre dando más cosillas. A ver. Más madera por aquí, vale. ¿Por qué están pillando madera, tío? Lo haré. Les he puesto a que... ¿Cuál es su leñado? Leñado. Ah, porque les he hecho... A ver, al árbol. Al inicio no puede ser. Ahora sí. Esto es monedas. Madera. Esto me interesa bastante. Voy a hacer un poco de herding. Y vamos a poner también el primer... Construcción. Que sale a una casita. Lo haré. Lo haré. Al ataque. Vale. Tenemos 125. Esto nos ralentizará un poquito más. Pero bueno. No me preocupa. Vale. Vamos a mirar los tres alienos. Y lo siguiente, en principio, ya sería ir a apuesta comercial avanzado o capitalismo. En la carta de capitalismo y cualquier tricol de estos. No, ahí hay un pirata. Un tomahawk. Estamos jugando contra Estados Unidos. Interesante. A ver, voy a poner control 1 y control 2 por aquí. Voy a acercar un poco más los hunts. Vale. Las ovejitas y todo esto nos vendrá bastante bien cuando querramos... A ver. Mierda. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto es que pillan comida. De ahí. Cazadora. Preparada. Hola. Voy a correr. Cazadora. Vale. Capitalismo. Ya construiremos todas las puestas comerciales después. Creo que será mejor. Las ovejas nos vendrán muy, muy bien porque tenemos una carta de haciendas de los de los mexicanos. No. Pacas no. Recursos de desplazión. No, esto. Vale. Voy a poner 4 en madera. Esta build es bastante centrada en lo que viene siendo... A ver. Tenemos ya por aquí el mercado. En caballería. Sobre todo en lanceros que tenemos como 4 o 5 cartas de mejoras de lanceros. Bueno, no sé si contar esta como... Como una mejora. Te da un poco más de velocidad pero principalmente es porque reduce el tiempo de creación. Ya que no hay una carta como tal. Esta. Y ya está. Y en vez de estar en edad 2 está en edad 3 y te da un 5% más de velocidad de movimiento. Así que bueno. La idea normalmente con... Cuando tú estás jugando españita. A ver. Es hacer fast fortress. Así que bueno. Veamos que tal. Voy a enviar el oro. Wow. Una vez que los 5 colonos nos pondrán muy muy tochos. Voy a enviar los 5 colonos. Y voy a poner una torre un poco más defensiva. Normalmente querría intentar controlar el centro del mapa. Que es bastante buena idea. Aquí no da igual que nos baje un poco la vida. Mi idea es construir también una iglesia. Vale, perfecto. ¿Quién lo haré? Voy a cazadora. Sí, cazador. ¿Quién lo ordena, cazador? Sí, sí. ¿Cuál es su comando? Hola, cazadora. Hola, voy a hacerlo. Bueno, ¿para qué quieres ir a fast fortress? Sobre todo si tienes esta carta de por aquí. El oro español. Ya que cada envío que tengas. Lo que hará será enviarte un arco de monedas. Así que te dan mucho, 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 mucho dinero. A ver. Tenemos ya comida suficiente. Así que podré empezar a vender un poco. Voy a construir unos establos. O si nos vienen, seguro que nos vendrán. Pero bueno. Con todos estos que tenemos a la mina. No creo que haya problema. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más necesitamos? Perros de caza. En este mapa está bastante bien. Hay bastante, bastante caza por aquí. Lanceros son a partir de edad 3. Puede ser un poco problemático eso. Mierda, he cancelado el... No quería. Quería cancelar el otro. Mierda. Vamos a hacer... Un carromato extra. Hola, lo haré. Recolectora. Voy a... Recolectora. Recolectora. Vale. Sí. ¿Cuál es? Leñadora. Correcto. Recolectora. Cazado. Recolectora. Tendremos que enviar... Algunos... De ellos... Sí. A por caza independientemente. Hola. Sí. Hola. Lo haré. Preparado. Porque hasta no tengamos la carta... Lo haré. De haciendas. Sí. Se nos complica bastante el asunto. Lo bueno... Lo haré. Es que si tienes la carta precisamente esta de haciendas... No se... Es falta... Ningún tipo de molino. No hace falta absolutamente nada. Porque como... La población requerida... Es de 50... Es de 50 y de 20... En vez de 10... De los molinos... Son 20. Así que está bastante bien. Vale. Tenemos bastante oro. Ya que el lancero consume muchísimo oro... Creo que tendremos que enviar dos más. A la comida. Tendríamos que hacer el Q... Directamente. De varios... Lanceros por si acaso. Si juega con carabineros... Nos jode bastante. Tendremos que sacar algún tipo de piqueros. Solo tengo... Los 7 rodeleros de infantería. En verdad. Pero bueno... También esta carta... Que es de caballeros... Hace que ataquen de más lejos los lanceros. Así que... Esa también puede ser una buena carta. La mejora de... Puestos comerciales... Espérate, espérate. Voy a enviar el de Arcones. Vale, a ver. Vamos un poco más de población. Voy a sacar ya... 5 rodeleros. 7 rodeleros. 70 de experiencia. Esto lo han cambiado en el último parche. Desde el último parche... Da 70 en vez de 45. Por el hecho de que sea... Una unidad más potente. Supongo. Vale, ya tenemos... Los arcones. Que dan 330. De oro. Así que... No hará falta... Tener tanta población... En el oro. Mira, mira. Justo a tiempo. Los soldados... Nos complica un poco el asunto. Pero bueno. Vamos bien, vamos bien. Aguantamos con multitarnis. Vale. Bien, 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 bien. Nos ha dado otra vez... Los 70 de experiencia, ok. Me parece correcto. Vale, ahora. Importante. Haciendas. Voy a enviar esto de momento. Necesitamos aún más comida. Bueno, normal. Porque están aquí parados estos tíos. Hola. Voy a cazar. Hola, sí, cazador. Cazador. Oh, sí, cazadora. Hola, cazador. Corre, cazador. Sí, cazador. Sí, cazador. Vale. Preparada. Lo haces. Cazadora. Sí, hola. Sí, voy a hacerlo. Cazadora. Más Q. No tenemos comida. Voy a quitar alguno de Aldeanos para hacer los 5 y aprovechar. Vale. Tenemos que empezar a pushar un poco. A ver. Voy a mandar la madera. Así tenemos más población y nos podremos permitir después eso. ¿Cuál es su comando? Mercantilismo más 2K de experiencia. Ni tan mal. Y los buenos lanceros también es que funcionan relativamente bien. Contra los usares típicos. Está bastante bien. Esto no. Contesta esto si te digo yo que no funcionan bien. ¿Qué me ordenas? Lo haré. Sí. Lo haré. Vale. Tenemos ya de sobras. Hola. ¿Qué me voy a hacer? Y vamos a tener un montón de arcones. Y nos vendrá genial esto. Haciendas. Vamos a poner la mejora de slanceros. Y lo de la creación también puede ser muy interesante. Sí. Preparado. Lo haré. Sí. Voy a sacar dos o tres. Los misioneros. Se nos han matado algunos. Bueno. Vale. No pese nada. Ahora llega... Lo importante ahí está. Las haciendas. Que van bastante bien también para defender. Mira, mira. Mira a los misioneros. Perfecto. Voy a enviar también. Función. ¿Dónde tenemos? Casas. Lo haré. Vale. Lo podemos hacer incluso para hacer boom de población. No creo que sea necesario. Pero bueno. ¿Cuál es su comando? Correcto. Granjera. Podéis que ahora podemos poner a trabajar todo lo de las ovejas. Esto es espectacular. Es increíble. Tendremos que vender gente a la madera. Bueno, podemos utilizar estos de por aquí. Para que se metan en madera. ¿Dónde tenemos? Estoy explorado ahora aquí en medio de la hacienda porque sí. Ok. 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 Vamos a mejorar esto. Tienen ginetes negros y todo. Será un problema si sacan muchos. Bueno. Podemos intentar sacar si no. Los espías estos. Pero es interesante. Cuántos buenos. Vale. Tenemos que empezar el push por aquí. Si vemos que no hay suerte. Vale. Es que no le hacemos nada, eh, tío. A los carabineros sí que podemos hacerles cosillas. Pero a los otros... Los tenemos un poco más complicados el asunto. También por el hecho de que... En cuanto a velocidad... Poca cosa también. Podemos hacer. Vamos a pasar ya de edad. Vamos a poner los rodeleros. Podemos sacar también soldados. Yo no sé hasta qué punto puede ser beneficioso. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Bueno, nos faltan cuatro casitas. Vamos a poner la madera también. para empezar a sacar sillas de barcos y demás los podemos matar muy fácil pero la cuestión es llegar a ellos ahora nos interesa más sacar las factorías y todo pero no hubiera sido mala también sacar las y ahora tenemos tenemos la marcha de liberación velocidad 6.82 creo que tienen 7 los carabineros me suena qué hacen están atacando a cuatro kilómetros y medio habéis visto lo que yo estaba como atacando muy raro y aquí podemos hacer esto y se ponen todos dentro si lo haré si lo haré bueno Voy a mejorar a garracheros... garrachistas... no sé cómo se llaman... A ver... garrachistas... Vale... Tenemos oro... por aquí arriba hay bastante oro... Que podemos aprovechar... Tenemos 15 y 17... Vale... No tenemos nada y de nada... ¿Por qué sacan tiradores? Ok... ahí es... A ver... vamos a preparar... Un poco el terrero... Mira esto... Sí... Sí... Voy a hacerlo... Preparado... Lo haré... Sí... Hola... Lo haré... Sí... Preparada... Si voy a hacerlo... En fin... ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? Vale, vale... Hemos hecho toda la envolviente, tú... Se nota ya... ¿Cuánto es el máximo? ¿Quién se puede? 20, ¿no? Por ahí... ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí... Voy a hacerlo... Vale... Pues saca la artillería... ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? Al ataque... Sí... Preparad... ¿Qué me ordenas? Sí... Voy a hacerlo... Sí... Lo haré... Sí... Voy a hacer... Voy a hacer... Leñadora... Prepara las armas... Me ordena esto... Le caen a mí... Goodbye... ¿Y tenemos vida suficiente? para aguantar lo que no es de las carabinas así que porque los matamos de una a los milicianos la milicia este tal y estos los carabineros si no se mueven no hacen hit and run nos dan la hostia esto es espectacular vale a ver si podemos pushear a edad 5 a ver cómo son los carachistes imperiales estos no sé si han ido a mar normalmente no pushean mucho mar la guía no está como preparada supongo es extraño tampoco han pusheado mucho en tema de artillería ni nada de eso lo cual también me parece un poco extraño pero bueno de una de un lanzazo se los cargan de un lanzazo una unidad de lanzazos ya se piran pero mira como tiene más más rango les revienta el tour lo haré si voy a hacer hola leñadora leñadora correcto que me vale cañones de napoleon o sea esto debe ser una carta que tiene que se le desbloquea si tenemos pobna u ahora tenemos por la cien de sobras de un momento ok ya tenemos por nace de sobra de momento sin leñador vale más cañones reales claro que sí y… Tenemos aliados mayas. ¿Ves? Estos tienen ahora 7.07 y estos 7.25. No podemos ver a los carabineros. Ahora miraremos cuántos tienen los carabineros. Ya, tienen 500 y pico de vida. Tenemos más con las mejoras. ¿Vale? Cowboy 7.25 también. Y carabinero no. No lo hemos visto. Vale. Un 5 y 5 mejor. ¿Quién está? Había uno que estaba desplegado. ¡Ah, las armas! ¿Quién más? 204. Vale, pues esto creo que es chichilla, ¿eh? ¡Corre! 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 ¡Lo haré! ¡Corre! ¡Prepára! ¡Lo haré! ¡Quién me ordena! ¡Cuál es su guarda! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Voy a hacer que me ordena! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡A las armas! Vale, ¿Gadlings fuera? Pero ya está. Es que... ¡Prepára! No tenemos que hacer nada más. Nos dan mucho los cowboys. De XP. ¿28? ¿Me han matado los de la milicia estatal? Que de una lo matemos tú. De dos a... A los... ¿Regulares se llama? Hombre, que el último vídeo que hice es precisamente de eso, ¿eh? A ver. Han enviado tres culebrinas. No quiero que me jodan todos los cañones. Vale. A diez culebrinas. Me han matado una unidad. Y tenemos el boost este de... De daño. Creo que el máximo que podemos sacar de boost de daño serán unos quince. No sé. Esto seguro que un loco con un Excel ha puesto ahí cuál es el... La clave de... de sacar por la proporción y el daño máximo que podéis infligir. Algo así. Me imagino al menos en mi cabeza. Viene de hojalata. Solo mil quinientos por eso. Estas de por aquí. En la zona esta más pantanosa. Ok. ¿No han hecho nada de barcos? Sí, 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 sí. Tienen por aquí pesqueros. Y los tíos seguro que no se rinden hasta que no les revientas absolutamente todo. De los pesqueros y todo eso. Me refiero. Vamos a ver también su... su baraja. Vale, ha sacado el que cuesta 700 de inicio. Después ha ido a por lo de los cañones de Napoleón. A por la fábrica y milicia. Esto es lo que te da 600. La milicia y distracción de Mario. Te da 600 de madera, creo. Capitalismo de primera solo. 700 incorregulares, felices estatales, fusiles largos. Bastante bueno. El Springfield Armory. Esta carta me encanta de Estados Unidos. Aserraderos de Washington. Te da madera y encima recolección de madera. Esto no lo había visto nunca. Está guapo. Y garrochistas imperiales 718 de... de vida, tú. Casi nada. Costando 200 de... recursos. Bueno, lo mismo con un Usant, ¿sabes? Vale, 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 vale. ¿Y qué tenían de... tier 3? Ejercito de Estados Unidos. Ah, mira. Renegado comanchero. Algo de... mercenarios. Esta carta que está bastante bien. Artillería rebelante. Que te... es infinita. Pero te da 3-2-1 de Gaitling. Y así todo el rato. Una fragata. Mil de comida. Bien. Un poco raro esto. Edad 4. 22 milices estatales. Primer rágicamente enterado este Michigan. Batidor Cree y tirador. Metrallera. Esto está muy bien. Para buffar las Hitly. Que disparan todo el rato. Las 4 colobrinas que nos han tocado un poco la moral. Y 3 de artillería caballo. Bueno. Está bien. Bueno. Por chichi. ¿No? Nada. Esto ha sido muy loco. Me ha gustado bastante. España. A ver. Ya me divertía mucho cuando jugaba al original. Al Asiandine. Estáis. Pero en el Definitive Edition y a medida que han ido actualizando. Que le han ido metiendo cosas nuevas. Está guapísimo. No hemos visto las mejoras de iglesia. Creo que te daban alabarderos. Te daban creo que también resistencia a cambio de velocidad de las unidades de infantería. Pesadas. Esto el castillo de edad 4 lo guapo que te da es que el explorador después puede construir castillos. Tarda un huevo pero mola mucho también. Y puse por aquí aliados mayas que lo guapo de esto es que como nos cuesta población máxima cuando estés en edad 4 con 200 de población popeas esto 17 más para hacer un push o lo que sea va bastante bien. A ver que estamos jugando contra muy difícil que tampoco es nada del otro mundo. Pero mira esto 47 de garrochistas imperiales favorito. Ok. Bueno Aldeanos bastante bastante bien. Me sorprende que siempre hayamos estado por encima de él. Normalmente me despisto bastante. Aldeanos inactivos más él que nosotros. Guaya. Siempre ha pasado de edad más tarde que nosotros menos en la edad 2. Ok. Vale es que en la edad 2 la helia que flipas ahí metiendo en los aldeanos a madera. Pero bueno. Cositas. Cositas, cositas. que tenemos más que tenemos más de Reconquista no está. Conquistadores por cada unidad arcaica que nos hayan matado. Un conquistador por cada 3 unidades de infantería arcaica que hayas perdido. Vale. Esto puede ser interesante cuando hay un rush fallido o algo supongo. Con piqueros. Entiendo yo. Esta también está bastante bien la casa de Trastámara que comba también bastante bien con el oro español ya que tarda muy poco en llegar esta carta. Y si ya tienes la del oro español pues te da 300 y pico de oro por la cara bastante rápido por si lo necesitas por algún motivo que después el efecto también está bastante bien. El hecho de que la próxima edad será más barata y más rápida cuanto más envíos hayas recibido en la era actual. Así que si haces Fast Fortress y te quedas al 3 y tienes muchísimo acumulado pues te puedes popear esto y te va bastante bien. Una carta que me gusta mucho que le metieron en cuando metieron en Italia y Malta es la guerrilla peninsular creo que lo metieron ahí que te bufea en un 20% el daño de todas las acciones de los guerrilleros a cambio de que la infantería mosquete lo baje todo a un 10 menos 10 esto lo nerfearon antes creo que era a un marcheta si juegas con guerrilleros y demás en España pues esto te sirve muy muy mucho a ver lo único downgrade o downside que tiene este es que es de edad 4 así que eso creo que lo hemos enviado los falconetes es la estrategia realmente te interesa bastante tener los falconetes para no crear específicamente la fundición de artillería y si necesitas artillería ya sacarla de aquí pero bueno eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima adiós que te ha parecido Gracias.